Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal, para estar siempre al pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. La bestia revela uno de sus secretos más oscuros de Hexatlón México, no lo volverás a ver igual. El famoso contrincante dio a conocer que durante su estancia en Hexatlón había ciertos hábitos de higiene que no llevaba a cabo. Esto provocó la risa de sus compañeros. Hexatlón México ha visto pasar a decenas de atletas en sus playas y circuitos. Muchos de ellos se han logrado ganar el cariño del público y otros el odio. Sin duda, uno de los más queridos es David Juárez, mejor conocido como la bestia. Y es que el famoso competidor no deja de ser de los favoritos de los fans, incluso dio unos secretos que harán que cambie un poco tu perspectiva de él. Para muchos, él ha sido uno de los competidores más importantes de Hexatlón México, pues su fuerza, destreza y pasión siempre logró darle una ventaja a los azules frente a cualquier competidor rock. La bestia ha dejado huella no solo en los fans, sino también en los otros concursantes que le tienen gran cariño. Filtran quienes son todos los finalistas de Hexatlón México 2023. Prueba de esto es que hace unos días él junto a Yamilet, Jonathan y Victor hicieron un live donde platicaron sobre Hexatlón y lo que habían vivido ahí. Fue en ese momento cuando la bestia dio unos secretos que hicieron reír a todos los presentes y que demostraron que él era de las personas más humildes y carismáticas del reality. El oscuro secreto de Hexatlón México que reveló la bestia. Resulta que todos estaban contando que estaban haciendo en ese momento, algunos estaban en sus casas mientras que la bestia estaba de visita con un amigo. Cuando le preguntaron por qué tenía un peinado raro, él comentó que fue a que le cortaran el cabello y le pusieron cera para peinarlo, pero su pelo se amoldaba de formas extrañas. Entre risas, la bestia confesó que él no se bañaba en Hexatlón México y que podía durar una semana sin hacerlo. Esto hizo que todos soltaran la carcajada y empezaran a preguntarse si se bañaban o no. Ante esto Yamilet comentó que Andrés tampoco se bañaba. La bestia Hexatlón revela secretos no se bañaba. Después de ese divertido momento, comentaron que en su cabaña sí tenían aire acondicionado, lo cual sorprendió a la bestia pues él confesó que no tenían cuando le tocó participar. También comentó que hacía del baño en un árbol especial y que a veces también hacía en un campo. ¿Quién es la bestia de Hexatlón México? David Juárez, la bestia, es un atleta de alto rendimiento de gimnasia. Es considerado como uno de los mayores exponentes de esta disciplina en todo el país. Participó en varias ocasiones en Hexatlón México y tuvo la oportunidad de ganarse al público con su carisma y con su fuerza. La temporada de Hexatlón 2020 fue cuando su fama fue en ascenso, pues se perfilaba como uno de los finalistas. Sin embargo, una lesión lo obligó a salir del reality. En 2021, debido a la baja audiencia, vuelven a invitar al gimnasta, sin embargo fue vencido por Coque Guerrero. Sin duda, es uno de los miembros más queridos de todo el reality y temporada tras temporada buscan verlo compitiendo. Y bueno hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar que te pareció. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor. Información hasta la próxima.